Una duda y me gustaría si Juan Andrés puede leer nuevamente el correo que le enviaste anoche antes de que ocurriera precisamente este terremoto en las Islas Salomón porque hay una duda que... porque tú hablas del norte, mira Sí, lo era literalmente, por favor, esto fue recibido por nuestra producción que lo mandó nuestro querido amigo Aroldo el día de ayer y de algunas marteras donde también hace advertencia de lo que terminó ocurriendo en las Islas Salomón me adelanto y dice, finalmente estoy de vacaciones Amigos míos, le envío este correo por el sismo que obviamente vienen las consecuencias desde el punto de la Isla Sandwich porque tiene una conexión con el norte del país de nosotros, Chile Salgo de viaje ya hoy, de ahí no tendré como comunicarme con ustedes así que apenas llegue a mi destino estaré hablando con ustedes pero ojo con el norte ¿Por qué ojo con el norte? ¿Por lo que sucede, tú decías, finalmente en Bolivia, en Potosí o en Argentina o porque precisamente también tenemos que tener cuidado con el norte? No, solo porque los puntos que están temblando aquí en las Islas Salomón son por la profundidad y son conexiones naturales para el región centro-norte y así se hace cuando hablo que tembla el hemisferio norte en la América Central, en la costa de la California tiene del centro para el sur y cuando tembla el hemisferio sur tiene el efecto contrario del centro para el norte Haroldo, perdona, nosotros tenemos que estar atentos entonces a lo que sucede con las Islas Sandwich eso siempre es lo que tú nos has repetido que está en esa región que está en la región cercana de la Isla Salomón exactamente, está ahí mismo en las Islas Salomón hay conexiones para todo el hemisferio cuando tembla, tembló Sandwich, tembló las Islas Santa Cruz y eso ahora tiene que tener los reflexos y esas son las cosas que me hicieron enviar el correo bueno, como es un patrón entonces cuando tembla el Sandwich, tembla el Salomón tenemos que ya preparar para algo que se viene cercano la, no sé cómo no consigo decorar, pero el centro-norte Haroldo, dale tu conguito dale ya, Filipe, por favor gracias lo que pasa Haroldo es que tú hablaste cuando ayer tuvimos el contacto, antes de ayer ya estoy perdido pero en esa última conversación tú nos dijiste que este eventual sismo en México si era de gran magnitud como el que sucedió ahora de 8 grados tendría una repercusión de 7 días aproximadamente en Chile puede ser, según la lógica claro, que puede haber un efecto rebote y entonces hablar de 14 días de demora para nuestro país los sismos que son de sobre 7 grados yo creo que estos van a coneguir no creo que sea 8 creo que sea 7,6, 7,5 el tiempo va a decir esto pero estos ciclos de este sismo son ciclos de 30 días aproximadamente por más que no sea punto, que Santa Cruz no sea un punto directo que yo no crea que el sismo fuerte va directo para Chile cuando va a pasar algo ahora, cercano a los 7 grados si no va a Indonesia, entonces 30 días más pero esto tengo que estar ahí un rato de tiempo de 7 a 8 días conforme Ford, donde esté yo yo envío un correo explicando cómo va a ser Haroldo, precisamente estoy leyendo que parte del correo que nos enviaste también nos enviaste una gráfica en un mapa donde está el punto del último sismo importante en el planeta y aquí veo que esto que ocurrió a 2.911 kilómetros al sureste de Punta Arenas y estoy tratando de entender que si esto nos golpeó en México y que dentro del plazo que tú mismo estableciste llegó para las Islas Salomón y cerca de las Islas Sánduys también en 5 ¿cómo significa en proyección si esto se devuelve a Asia? si es que eso es posible te quiero preguntar y luego Chile vuelve a estar en la Ola esto es lo más grave, amigo siempre hay tres puntos que pueden pasar a respecto de esto que está hablando en el caso ahora lo más probable es que sea en la costa de Japón y Indonesia son los dos puntos los más fuertes los terceros puntos sí, los terceros puntos sea en la costa de la región de Norteamérica nuevamente en la costa de Japón ¿y en cuánto tiempo? ¿en cuánto tiempo estaría golpeando esto en Japón y en Indonesia? ¿siete días también? ¿o no? ¿más deberían ser, no? no los sismos fuertes los ciclos son de 30 aproximadamente 30 días o sea, 30 días más más fuertes debiera pegar en Japón la variable, sí 5 5 son la variable de 18, 24 5, 8, 36 y así se va perfecto entonces, recapitulando a partir de lo que sucedió ayer hay tres puntos que puede ser Japón, Indonesia y la menos probable Norteamérica la costa, pero que la costa oeste de Norteamérica o el México costa oeste, sí, ¿no? no, no a un poco más a un poco más norte ok y estoy hablando, sí costa de América del Norte perfecto entonces, Indonesia, Japón y la menos probable Norteamérica si en Norteamérica nosotros no nos conecta como punto pero si es Japón o Indonesia que debiera ocurrir atención esto en los próximos 20 a 30 días de ahí tendríamos que ver cómo se viene la mano para nosotros ahora, tú en menos en los próximos 30 días tú vas a estar de vuelta ya supongo ¿no, Haroldo? sí, Haroldo porque la verdad es que tenemos que hacer algo muy seguro y estamos haciendo un informe final para que no nos formación entonces es bueno que traigo de vocaciones para que tenga el tiempo necesario para poner en paper estas informaciones lo sabemos, maestro para que le haga un tapabocas a todo el mundo no ¡Gracias!